Bien, seguimos en EN Meridiano. Mira, yo no sé si le querían hacer un favor al equipo eléctrico del gobierno, que ha sido un verdadero fracaso. El periódico tiene libre. Dice, logro energético en 2022. Los renovables generan misma cantidad que el petróleo. O sea, como que este gobierno ha hecho inversiones importantes que han logrado que el sistema eléctrico, a través de la energía renovable, aumentó, aumentando el nivel de megavatios. Entonces ahora tengamos un sistema más robusto, mayor generación, una tarifa más barata, menores pérdidas. No, señores, nada de eso. Nada de eso. Lo único que ha pasado es que no se ha podido licitar ninguna planta. Que no se ha introducido al sistema un solo megavatio. Ni un solo megavatio. Que las pérdidas de las sedes se han incrementado de 30 a 40%. Y no son más las pérdidas más altas porque le han aumentado a la gente la tarifa eléctrica de una manera impresionantemente alta. Si no, las pérdidas de las sedes fueran cerca del 50%. Porque a la gente le han duplicado y le han triplicado la tarifa. Para este año, las pérdidas del sector eléctrico, el subsidio va a ser de 1.500 millones de dólares. Y como realmente no se ha instalado nada, y para el año que viene se avizora una crisis a nivel mundial en energía, entonces ya se pronostica que para el año que viene las pérdidas van a ser de 2.000 millones de dólares. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente, como aumenta la demanda, se van a tener que utilizar plantas que estaban prácticamente cerradas, se van a tener que reaperturar, porque como no hicieron inversiones, la demanda se incrementa, se van a tener que usar plantas con combustible de full oil. El más caro que es en el sistema. Entonces miren qué es lo que supuestamente va a pasar. Lo que supuestamente va a pasar. Miren, dice aquí. ¿Dónde está? Qué barbaridad. El informe del gremio prevé que a finales de 2023 o principio del 24, el país cuente con más de 1.300 megavatios. En el 2024. Eso qué es en el 23 o en el 2024. Ya ustedes vieron. Y que, miren por aquí, calificó como un hito en la historia eléctrica del país la adjudicación para nuevos proyectos. Adjudicación. No es que nada se ha empezado a invertir. Adjudicación. Para nuevos proyectos en Manzanillo y Montecristi que aportarán 800 megawatts, megabytes, los cuales sumarán a otros 800 megabytes que se encuentran en fase de construcción incrementando la capacidad de energía en 1.600 megavatios. ¿Para cuándo? Una parte entrará en el 24 y otra parte en el 26. A mí me han dicho varias veces que dije, se estaba construyendo, dije, hay licitaciones. Cuando tú vienes a ver eso, 1.600 megavatios no se han iniciado ni siquiera. Ni siquiera se han iniciado. Supuestas adjudicaciones. Ese mismo cuento. Yo tengo prácticamente tres años escuchándolo y haciéndome cuentos de que el culpable de todo lo que ha pasado es el PLD. Cuando el PLD fue que construyó Punta Catalina y unos 520 megavatios de energía renovable. El PLD, yo no sé si es verdad que hubo corrupción en Punta Catalina. Ahora, Punta Catalina está ahí resolviendo un problema, dejándole dinero todos los años al gobierno y ha contribuido a disminuir el precio del combustible y ha contribuido a disminuir el subsidio eléctrico. Y si hubiesen hecho, en vez de estar criticando, lo mismo que hizo el PLD que introdujo el sistema como 2.000 megavatios, entonces ahora nosotros estuviésemos bien. Con una, sin los apagones que estamos cogiendo, no nos hubiesen tenido que aumentar la tarifa eléctrica, ni tuviésemos un déficit para el año que viene. El tal Canario, ¿El Canario lo que llamaba? ¿Qué te fue ahí? Canario. Canario, lo que hizo fue que no tuvo ni siquiera capacidad para hacer una licitación. Una licitación. Y por eso perdimos 15 millones de dólares. La licitación del carbón para Punta Catalina. El mal manejo provocó que reventaran la planta. Y luego, cancelaron el contrato de la empresa que sabía darle mantenimiento a Punta Catalina. Finalmente, tuvieron que contratarla de nuevo. Y oigan bien, el año que viene no va a entrar, como no he entrado, ni en el 2020, ni en el 2021, ni en el 2022. En el 2023 no va a entrar ni un, ni un minivatio va a entrar. Los apagones del año que viene van a ser terribles. Pero aparte de eso, también se va a incrementar el déficit eléctrico. Que ya se pronosticó que de 1.500 a 2.000 en un año que es tan difícil. Que es tan difícil. Que va a ser tan difícil que todo el mundo lo sabe. Entonces, se hace mucho más difícil por la incapacidad que ha tenido este gobierno en el sector eléctrico. Un verdadero fracaso. Deberían estar presos todos. Todos los que componen el equipo eléctrico del gobierno. Por el desastre que han hecho. Bueno, en materia de lo que concierne a electricidad, yo creo que en su reversa, la contraparte gubernamental ha sido Bernardo Castellanos, quien le ha hecho saber al país de la tragedia, el holocausto, que ha sido el sistema eléctrico en la República Dominicana y su gestión en esta administración. Ahí ha habido un problema gerencial, ha habido problemas de competencias en lo que tiene la relación justamente con las designaciones, ustedes saben, como un superintendente de electricidad, que finalmente el actual superintendente de electricidad salía también de una generadora con dificultades. Y en definitiva, esa inversión que se le atribuía al señor Canario, pero la información es que desde el ministerio de Neslimina no se había tomado la decisión. Hay un importante cuadro del gobierno que es César Sánchez, a quien el ministro no le ha querido dar competencia. El presidente estuvo haciendo una licitación, ahora mismo hay la discusión de la dificultad que hay con la distribución del gas producto de la guerra de Ucrania y la dificultad que ha tenido Rusia para conceder estas facilidades y la comercialización con Europa. Y entonces se sigue invirtiendo una solamente una sola área que es el gas y aquí pudiéramos tener la repercusión de esa lucha mundial. En definitiva, esa parte ha sido un fracaso que no ha sido debidamente valorada y parece que el presidente se ha mantenido sin ninguna gran reacción hay un gran interés de los grupos económicos privados sobre las designaciones de determinados funcionarios hay un inversionista argentino que está ahí en el este ahí hay una serie de manejos que habrá tiempo al día de hoy la población y nosotros tenemos toda la información pero habrá tiempo para enterarnos de todos los manejos de la burocracia y el entendimiento con grupos empresariales que dificultan el servicio del país. O los fideicomisos recuérdate que ese es el tema que nos hablamos en el día de hoy el fideicomisos la solución al problema eléctrico es un fideicomisos para Punta Catalina y después un fideicomisos para la educación y después un fideicomisos para la policía nacional un fideicomisos para los consulados etcétera etcétera fideicomisos para todos a privatizárselo todos a darse a todos los empresarios esa es la solución de todos los problemas por eso es en realidad que este gobierno ha sido tan ineficiente en tantas áreas porque todavía no han podido pasar su fideicomisos públicos que ya todo el mundo sabe que es algo totalmente violatorio de la constitución violatoria de las leyes orgánicas del país que tienen que ver con el manejo de los recursos del Estado y que es sencillamente una forma de expropiarse toda la cosa pública vamos a la pausa porque pasa la ciudad y y y CC por Antarctica Films Argentina